Música En el momentazo por excelencia de este programa de generación Va a ocurrir delante de vuestros ojos esta misma tarde Música Hoy, hoy es el día de la excavación y de el emprendimiento de la Santa Lucía Y bueno pues, quería dar la palabra ya de por sí a todos los finalistas Que habéis llegado hasta aquí La graduación por lo mejor se ha acompañado durante cuatro meses Que ha durado mi programa Música 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 Música